Estamos en línea, estamos online, señoras, señores. Jueves 6 de agosto del 2020. Ya estamos en esta semana número 20, 20 semanas de encierro, señoras, señores, tras el COVID-19. Gracias, COVID-19. Gracias por tenernos encerrados. Vean nada más cómo nos tienes aquí seteados, gorditos, gorditos y bonitos. Señoras, señores, yo soy Bulmaro Ponce, los sobrevivientes de Survivors, junto a mi compañerito, el señor Leo del Arte, que viene muy bien. Bien portadito, viene bien vestidito. ¿Sabes a qué me, como qué te me hiciste, mi querido Lito, los niños así? Muy bonitos. Bien portaditos, bien peinaditos, en primaria. O sea, todavía no de secundaria, todos ya, ya, sí, no, ya, ya sabes. No, no, así de primaria, bien peinadito, bien. Además, se faltó tu manzanita. Ah, no tengo, no tengo mi manzanita, me faltó mi manzana. Pero tengo mi cubrebocas, nada más que me lo quité por el mismo tema de... Y ya no me cierra la de hasta acá, si no, mira, acá me la pondría, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Y te cerraba? Sí, pero pues es que todavía la papada, mira, así queda, así. Como la foto de la primaria, ya sabes. La foto de la primaria, que te arreglaban, te ponían, te ponían un libro. No tengo ni libros aquí, pero bueno, así, te ponían y cuarto A, ¿no? Ahí sí. Sí, sí, sí. Primero A, y ya salía así. ¿Lito, tú sabes hacer corbata? Sí, el nudo de corbata, sí. Las corbatas no las sé hacer. ¿Cuántos, cuántos nudos te sabes hacer? Me sé el nudo, el doble nudo y el nudo sencillo, nada más. Mira, no, es que sí está medio canijo esto, pero bueno, ya aquí, bonito, acá así como godincito. Me falta aquí mi credencial, ¿no? ¿Por qué no? Y con eso. Ándale, mira. No, pues sí, ahí estamos, a todo dar. Hasta parecemos así de... No, no, claro, por supuesto, y ya nada más nos toman la fotito, bien peinaditos, ya sabes. ¿Por qué no? Así primero A, ¿no? Primero A y te apareces. Oye, ¿sabes cuánto tiene que no uso corbata? No, pues la verdad no. Te he visto dos veces en tu vida de corbata, ¿no? O ni una. Pues, mira, te vi cuando fuimos al tema del violinista en el tejado. Ah, no, ahí no llevabas corbata. No, no, nada más llevaba mi saco blanco y mi camisa blanca y así abiertita. Sí, como niño que iba a hacer su primera comunión, así iba, tal cual. Pero niño que va a hacer la primera comunión, pero ya se quitó. Sí, que ya se quitó aquí el moñito. La pajarita, también se le llama, ese moño, también se le llama pajarita. Ah, bueno, sí. Bueno, yo en realidad creo que te he visto como dos ocasiones, ¿no? Cuando tuvimos juntas, más que nada, cuando íbamos a las juntas. Cuando no hay juntas, ¿no? Sí, cuando hay juntas. Nada más. Sí, fíjate que antes todos los días me vestía de traje y corbata. Todos los días, todos los días, todos los días. Aunque no tuviera juntas, ¿eh? Estoy hablando de hace unos 15 años. Todos los días, todos los días. O sea, hasta el domingo, hasta el domingo. No, no tanto así, no tanto así, pero de lunes a viernes, sí, te lo juro, ¿eh? Lunes a viernes, traje corbata. Ok. Camisas, las corbatitas, ya sabes las corbatitas, que la morada y luego que la floreada y luego... Ahí tengo un montón de corbatas todavía. Pero yo creo que ya quedé tan harto, y también sabes qué fue lo que pasó, que cuando, pues a ti te ha tocado, cuando vas a ver a los clientes, la mayoría de mis clientes son, pues por lo menos la mitad de edad de la mía. O sea, más jóvenes. Más jóvenes que tú, Lito, imagínate. Ya me ha pasado, ya me ha pasado, digo. O sea, ¿qué sientes cuando vas a ver a un cliente y el chavito que te está atendiendo tiene 20 años, 22, 23 años? No, pues es que la verdad, lo que yo siento es... ¿Aguien te siente rucón, hermano? Pues no, no te sientes rucón, pero dices, ya me están alcanzando los años, ¿no? ¿No? Y también piensas, ¿a poco yo me veía así como ese chamaco, no? O sea, también. Sí, 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 por supuesto que sí, o más caguengue. Que, oye, pero lo vaciado... Ya no lo dije por caguengue. No, es que luego son muy chistosos los chavos. Como que le hace falta algo. Oye, y tengo muchos cuates, amigos, pues, en esto de las marcas, ya sabes. Pero tengo que decir, son muy chavos. Lo bueno es que son muy respetuosos. Son chavos que sí saben mucho, que acaban de terminar la carrera prácticamente, ya sabes. Y se estudiaron en muy buenas universidades y ya sabes, ¿no? Pues es que yo estudié en Levero, ¿no? Pues es que yo soy del TEC y para abortirse la maestría, este, en Harvard, ¿no? En Yale, ¿no? Está bien, son chavos que saben mucho. Pero, la neta, cuando hablan con nosotros, pues, ¿quién sabe más de un mercado tan nuestro como...? Llevamos treinta y tantos años ahí, Lito. Entonces, a lo que iba es que sí te respetan, ¿no? Sí te escuchan y decís, ah, pues, mira, estos ruquillos sí saben, ¿no? El más ruco, ruco, ruco. Y el medio ruco, en este caso, tú. No, pues, ya un chavo de 22 años ya te vea ruco, mi hermano. No, ya, ya. Ya, ya, ya te hablan de usted, huevón. Sí, ya te hablan de usted, ya. Ya cuando te hablan de usted, ya cuando te hablan de usted, tú dices, puta, ya. Oye, les dices, oye, no me digas señor, ¿no? No me digas señor, todavía soy joven. Pero, a lo que voy es que te escuchas más ridículo tú diciéndole, no me digas señor o señora, ¿no? Ya, no sea ridículo, no sea ridículo. No, no, sí, mejor de cuates, ¿no? Ya, mejor, mejor de cuates. Ah, pero entonces lo que te estaba platicando es que, este, es más, ni camisas se ponen ya los chavos. No, ya no. Nosotros andan en playera, andan en mezclilla, y así como si nada, ¿no? Y, bueno, esos, esos los de marketing, ¿no? Pero si ya vas a tratar con los publicistas, o vas a tratar, esos andan todavía más fachosos. Porque son los creativos, ¿no? Son los creativos, entonces, ya sabes, con su trencita, ¿no? Y despeinadones. Y uno de traje, pues peor, mi hermano. Yo ya no encajaba en ese mundo, entonces dije, no. No, ya no. O cambio de trabajo, o dejo de usar traje, y entonces, deje de usar traje. Así, y entonces, ahora vendo carnitas, por si me quieres. Ahora vendo carnitas los domingos. Exactamente. No, la verdad es que, eso sí es cierto, este, muchos, pues mira, yo creo que desde que empezamos con el tema de la cuarentena, no me ponía las camisas, o sea, creo, me han visto a lo largo de las diferentes, este, transmisiones, creo que en un principio he empezado a utilizar camisa. Este, el traje, pues me has visto también muy poco de traje, y cuando uso traje, pues no me pongo corbata, creo que nada más ha sido para las juntas, ¿no? Sí, pero ahorita, pues este, como a causa de que mi lavadora todavía no sirve. ¿En serio? Sí, todavía no sirve. ¿En serio te lo arreglan a estos cuates? No, cabrón, no, no, ya, ya ha marcado Profeco y todo, y no, 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 pues no, no hay respuesta, entonces. ¿Ya te contestaron los de Profeco? No, 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 por eso te digo no hay respuesta. No te contestan, ¿verdad? No están trabajando, ¿no? No, yo también marqué, yo también marqué, y suena, y suena. Oye, ¿qué onda con los huevones de Profeco, eh? Digo, con mucho cariño, con mucho cariño, pero no sean huevones. Oye, aunque sea pongan ahí a hacer home office a los telefonistas. O pongan aunque sea a una persona, ¿no? O sea, bueno, o una grabación, o que tenga alguna orientación. Sí, un correo, ¿no? Un correo, ¿sabes qué? Sí, sí, está súper mal, porque yo marqué hace como unos 20 días igual, dije, bueno, todavía estamos en semáforo rojo. Ya estamos en semáforo naranja, señores de Profeco, no sean huevones, en buena onda. Mira, yo no sé, pero en realidad creo que el tema, pues, no contestaron. Entonces, lo que me ayuda, digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Ya me estoy poniendo mis camisas, este, pero, pero lo lamentable de todo esto es que, o lo preocupante es que ya no me cierran, ¿no? Entonces, por eso me vas a ver con chaleco últimamente. Te las pones, pero no cierran. Sí, no, por eso me van a ver con chalequito, porque nada más cerraron estos dos botones, pero abajo, ya está bien. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Este, quisiera que fuera mentira, mi querido marito, pero, pues, ¿qué te digo, no? O sea, la cuarentena, maldito COVID. Pero bueno, así está. Oye, úsalas como obliguera, mi hermano, córtalas para que no te sientas apretado. Recórtalas. Me va a quedar como corpiño esa cosa, sí, tremenda, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy bien. Ahí está, mi querido marito. Pero bueno, mira, yo creo que hay muchos temas ahorita los que vamos a tratar. Este, pues, hoy vamos a dedicarlo como Jueves de Godínez, porque, ¿qué no? Pues, venimos vestidos, mañana es viernes. Jueves de Godínez, sí. Oye, hoy tenemos una nueva sección para que se queden, por favor. Señoras, señores, hoy tenemos a Cátil Loviano, que estrena una sección de Bienestar. Bienestar aquí ahora, se llama esta sección, mi querido Lito. Y, pues, ya nos platicará ya al final de esta pequeña, de esta, es que no sé ni cómo decirle, porque no es programa ni es cápsula. ¿Qué es Lito? ¿Qué es? No, bueno. ¿Qué es, por amor de Dios? Es una pequeña sección que va a estar con nosotros. Este, va a haber una sección de Bienestar aquí y ahora con Cátil Loviano. Así, tal cual, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, creo que deben de quedarse, porque es lo que más necesitamos ahorita, ¿no? Ya lo habíamos platicado con Raquel, igual, el bienestar emocional, familiar. Mañana va Raquel, ¿eh? Mañana va Raquel en vivo. Mañana Raquel, en vivo. Vamos a tener un live de una vez, aprovechando que Lito está platicando de ellos. Vamos a tener un en vivo con Raquel Kaplan, que es terapeuta. Y para que vayan preparando sus preguntas, nos va a hablar de la depresión. Y nos va a hablar de la ansiedad en esta cuarentena, señor Dolor, que de repente, yo creo que a todos nos pega, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tanto la depresión en algún momento y la ansiedad en todo momento, ¿no? Y se refleja en muchas cosas, ¿no? Cuando tienes ansiedad o puedes morderte las uñas, lo que platicábamos, te mueres las uñas, o comes demasiado, o no estás quieto, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que podemos manejar con nuestra querida Raquel. Exactamente. Allá en los controles, señoras y señores, el señor Tomasín. Tomasín, ¿cómo estás, Tomasín? Muy bien. Nada más porque le están los controles. Uno, pues que se friegue, ¿no? Dice que habla ya entrenando. Que le pega al costal todos los días. Oye, qué bueno. Qué bueno que le pega al costal. Muy bien. Muy bien, señor Tomasín. Oye, Emilito, tengo aquí una nota interesante de Líbano, mi hermano, si quieres vamos entrándole ya porque ya nos tardamos. Ok. Es esto de la explosión que sigue la nota a todo lo que da. Pero ahora se pone más tenso. Independientemente de la explosión que vimos, que bueno, ha dado la vuelta al mundo. Luego, ayer, el día de ayer ya viste este incendio en un mercado, que igual, pues bueno, tiene conmocionado el mundo, ahí mismo en Birut. Pero ahora el gobierno libanés está temiendo que la catástrofe desatada tras esta gran explosión de apenas el martes pasado, ya en el puerto de Birut, pueda desatar casos de coronavirus. Fíjate nada más, el ministro de salud libanés, Hamad Hassan, declaró a la radio oficial libanesa que temen un aumento de los enfermos en los próximos días por la necesidad de dar prioridad a la atención de los más de 5.000 heridos que causó esta explosión. Bueno, tiene sentido, Miquelito, si ahorita están atendiendo, imagínate nada más, son 5.000 personas las que resultaron afectadas en esta explosión. Entonces, pues hay que atenderlas. Claro. Hay que atenderlas. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que pudiese presentar casos de COVID? Pues evidentemente no van a poder atenderlas porque los hospitales están, pues de alguna manera, saturados en este momento, ¿no? En Líbano se registra hasta el momento 5.062 casos, que de todos modos es muy bajo, hay que decirlo, no comparado con los otros. 65 muertes por COVID y, pues bueno, se venía experimentando un repunte importante de positivo en las últimas semanas. Así que el ministro indica que ya son 137 muertos y más de 5.000 heridos en la explosión que el pasado martes destruyó una gran parte del puerto de Birut. Que bueno, ya todos vimos cómo dejó estos daños en kilómetros, kilómetros a la redonda. Fíjate que traía aquí unos apuntes interesantes que me pasaron, mi querido Lito, pero no nos va a dar tiempo. Te pasé por ahí a ti también, este, todas estas notas. Bueno, la información de Beirut, ¿no? La información de Beirut que está muy interesante. La verdad es que es un país de primer mundo. Hablo de Líbano, por supuesto, y su capital, Beirut. Pero son datos muy interesantes que yo creo que mañana los vamos a platicar, Lito, porque, este, pues habla precisamente de la capacidad económica. Habla de lo preparado que están los libaneses. Habla, pues datos, ya sabes, ¿no? Datos básicos de cuántos idiomas se hablan, la religión, cuántas universidades hay, por ejemplo, cuántos bancos hay. Bueno, tienen una brutalidad de bancos, ¿eh? Una brutalidad. Son 100 diferentes bancos. ¿Aquí qué tenemos? ¿12 bancos? Híjole, no, no tengo idea, no tengo contabilizados. Pero mucho, mi hermano, ¿no? Pudiese ser. Pudiese ser. Pero exagerado, Lito. Digo, a 20, pon tú 20, exagerados. Contando los gringos, el canadiense y los españoles, ¿no? Sí, 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 sí. Y un mexicano creo que sobrevive y nada más. No, son dos, ¿no? Dos mexicanos, ¿no? Creo que son. Banorte, ¿no? Banorte es mexicano. Banorte es uno y el otro Banregio, creo. Ah, ok. Creo que sí, ¿no? Bueno, en este caso. No sé si en bursa sea también mexicano. Bueno, en bursa, en bursa es de Carlos Slim. Carlos Slim, pero no sé si tenga ahí a lo mejor inversión extranjera. No, ahí sí no tengo. Bueno, es que hay muchos datos, como tú lo mencionas, muchos, muchos, muchos datos que son muy, muy buenos. Creo que vale la pena platicarlos mañana. En Líbano. Sí, mejor. ¿Nos dejamos para mañana? Porque sí nos puede dar para un ratito y están muy interesantes, además, para comentarlos ampliamente, para no ponernos a decir así, como gordo en tobogán, como dicen vulgarmente, señor de la arte. Exacto. Oye, pero esto del COVID que tú mencionas, sí es cierto. No sé si viste los videos que cuando llegaban las personas al hospital, los doctores y las personas, todos traían careta, cubrebó, como están aquí en México. Y pues era lógico que, bueno, esperemos que no, pero sí es muy lógico que cuando llegan de emergencia, de repente saturan todo el tema de las camillas y las áreas y etcétera. O sea, tiene que haber algún infectado, ¿no? No es que lo decimos, pero por lógica va a haber algún infectado de COVID. Y ese es algo, es un problema que también está en tema de, pues, de riesgo, ¿no? Es un tema de riesgo. Y qué lamentable es el tema de Beirut. Pero bueno, esperemos pronto, pronto salgan. Veamos qué pasa. Oye, mi querido Lito, y tú nos traes nota acerca del ébola, mi hermano. ¿Te acuerdas que hace como 20 días platicábamos del ébola, que ya en el Congo se están dando brotes nuevamente? Y que eso está preocupante. Eso está preocupante porque el ébola no tiene nada que ver con este COVID que estamos viviendo. El ébola tiene un altísimo porcentaje de mortandad. Ese te agarra y, pero, muerte, ¿eh? Entonces, imagínate nada más que estuviéramos viviendo ahorita una pandemia, pero de ébola, ¿no? Y ni Dios lo quiera. Entonces, hay que contenerla antes de que salga de allá del Congo, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí. Ya hasta el momento hay 32 muertos por esta enfermedad allá en el Congo, al noroeste de este país. Y, pues, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó precisamente que 74 personas han sido contagiadas de la enfermedad. Este es un tema que va encrechendo y que es preocupante y que, la verdad, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque si se empezó con dos casos y luego fueron cinco, de los cinco murieron tres, dos estaban en observación. Ahora son 32 los muertos y más de 70 contagiados. Entonces, estamos viendo que este virus está en crecimiento. O sea, sí se está saliendo un poco de control. Ahora, hay que tomarlo en cuenta. La OMS, pues, ya está tomando cartas en el asunto, que es algo también muy importante y también es fundamental. 32 personas han muerto, 74 contagiados. Esto, el ébola al noroeste de la República Democrática del Congo. Y, bueno, se declaró ese brote el pasado primero de junio. O sea, desde hace dos meses se declaró esto. Y, pues, creo que es necesario que también, pues, se pueda contener. Si está empezando aquí y que es el epicentro, se pueda contener de una mejor manera. O a ver qué se puede hacer con las autoridades. Digamos que un virus anda de un lado a otro. Son, pues, microscópicos y con cualquier cosa te puedes contagiar, ¿no? Un estornudo, alguna... Bueno, no sé, el ébola se transmite vía sanguínea. O sea, si te cae sangre... No, no, no. Es como el COVID. Es vía respiratoria, si toses, escupes, estornudos, todo eso. Bueno, pues, ahí está. Pero es altamente contagioso, ¿eh? Y, aparte, es altamente mortal. Exactamente. Ese es un tema que... Ese, en vez de ébola, debiéramos decir el tiburón. ¿Por qué el tiburón? Que no se anda con... Ah, no, bueno, no. Ese muerde y te come. Ese te come. ¿Cómo es el tiburón? ¿Cómo es el tiburón, Lito? Pues... No se anda con... No se anda con rodeos. Él va lo que va, ¿no? Él va lo que va y se come lo que se tenga que comer. Entonces, creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Y, pues, que no se salga de allá, ¿no? Que lo puedan contener. No sé qué medidas ahorita son las que estén implementando. Pero respecto a la información que estamos nosotros diciendo, esta epidemia es la peor en la historia. Así lo dice la RDC. Y la segunda más grave del mundo. O sea, para que se den una idea de lo que nosotros estamos hablando. Después de que en África, allá por el 2014, 2016, en la que fallecieron 11,300 personas. Y hubo más de 28,500 casos, aunque sean cifras según la OMS, pueden ser conservadoras con lo que puede pasar con el ébola. Entonces, esta epidemia es la peor de la historia. Entonces, aquí esta enfermedad fue descubierta en la RDC en 1976. Entonces, llamada SAIRE, así se llamaba anteriormente. Y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados. Ese es otro punto también. Esta fiebre causa hemorragias graves y puede alcanzar una tasa de mortalidad de un 90%, lo que tú decías. No, un 90%. Estamos hablando que el COVID no llega en el 10%, mi hermano. El COVID creo que tiene una tasa de mortalidad del 3%. 3%. Acá estamos hablando del 90%. Este virus es fatal, ¿eh? Es fatal, es fatal. Y bueno, sus primeros síntomas son fiebre. Es fiebre repentina alta. O sea, de repente se te sube la fiebre, como no tienes ni idea. Dolor muscular. Ese es otro de los síntomas. Dolor de cabeza y también de garganta. Además de vómitos continuos. Que, pues, el vómito lo que trae, pues, es la deshidratación también conforme a la fiebre y demás. Entonces, estos son los síntomas del ébola. Muy parecidos al COVID, ¿no? Sí, muy parecidos. De hecho, no sé si apenas escuchaste que habían descubierto que un nuevo síntoma del COVID, si tú tenías algún síntoma de esto, pudiese ser el tema del dolor de estómago o que te enfermaras muy intensamente el estómago. Que tuvieras vómito o diarrea. Ese iba a ser otro de los síntomas de COVID-19. Pero bueno, ahorita hablando de este tema del ébola, pues, esperemos que se quede en el Congo de esa manera, que lo puedan encapsular, que no salga, no saber qué medidas pueden tener para que no salga de allá de África. Y, pues, bueno, yo creo que van a tener que tomar las medidas muy fuertes. Y fíjate, a través de la cuenta de Twitter, precisamente, este, de la OMS, pues, se divulgaron estos datos vigentes. Si ustedes quieren mayor información, pues, pueden estar ahí. Y lo que sí menciona Mike Ryan, que es el director de emergencias sanitarias de la agencia de la ONU, lo que él dijo fue, este todavía es un brote muy activo. Y yo diría que causa aún una gran preocupación. O sea, pues, es que sí, te digo, empezaron con dos. Luego, fue a cinco. Y ahorita ya, bueno, desde hace dos, hace un mes que vi esa nota, ahorita pues ya vamos en 70 y 32 muertos. No, sí, sí, sí. Es que es el peligro, precisamente, llega un momento que es exponencial y se empieza a multiplicar, ¿no? Porque son esos cinco, recordemos, que normalmente pueden infectar a otros cinco y, entonces, de repente, se te convierten de cinco, se te convierten en quince. Y de quince se te convierten en treinta y de treinta es exponencial, pues. Estoy diciendo al aire, ¿no? Pero no son así las cifras. O sea, si son cinco por persona, una va por cinco, luego cinco va por otras cinco cada una. Exacto. Son veinticinco cada uno y, este, son ciento veinticinco, entonces. Y así se va haciendo exponencial, ¿no? Llega un momento que por eso tienes de repente cifras de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, y van subiendo tan fácil y tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, esperamos que se pueda contener mi teolito. Ahí es donde se debe meter la OMS. Ahí es donde hay que poner atención. Y no solo para que se contenga, sino para, pues, ayudar, obviamente, a los hermanos del Congo, ¿no? Para que esto no pase a mayores. Pero bueno, señor del arte. Ahí está. Dígame. Esta nota ya aquí muy regional, muy de México, muy de nuestro Oaxaca, bendito. No sé si supiste que el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de alimentos y bebidas chatarra para los niños. Yo, la verdad, la verdad, yo lo aplaudo. O sea, sé que muchos me van a decir, oye, es que cómo puedes decir eso, porque es una fuente de ingreso, porque es esto, porque es lo otro. Pero mira, la verdad es que somos uno de los países con mayor obesidad infantil. Y bueno, no digamos infantil. También personas adultas. Entonces, también somos, tenemos como uno de los primeros lugares en la enfermedad que se deriva de este problema, que es diabetes, ¿no? Entonces, qué bueno que un estado como Oaxaca empiece a reducir los alimentos o sacarlos ya del mercado, ¿no? Mira, no sé, yo me voy a esperar que tú digas la nota para ayudarte a mi punto de vista. Ok, pues bueno, te voy a platicar rápidamente, Lito, que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, y bueno, también la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, es decir, todas, todas las cámaras, asociaciones, por ejemplo, del chocolate, etcétera, pues aseguran que esta aprobación de esta iniciativa va a afectar a la industria fuertemente. En un comunicado dicen que están a favor de la salud, como tú lo estás enseñando del arte, a favor del bienestar, pues, de los oaxaqueños, de manera por activa, de que no se vendan estos productos, pues, que se tenga control por el tema de la obesidad, pero están diciendo que va a tener un alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, el sector primordial en el Estado, y afecta, también dice que va a afectar a productores artesanales, a pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño, así es como lo están afirmando, porque aseguran que ese decreto que se aprobó por el Congreso Estatal pretende ir más allá a limitar la venta de productos, como por ejemplo el chocolate oaxaqueño. Ahí no estamos hablando, a lo mejor, de las grandes empresas que todos conocemos, ¿no? La del ganso y la del oso y todo eso, sino estamos hablando de la pequeña industria, señor Dolarte, como te decía, el chocolate oaxaqueño, las granolas artesanales, por ejemplo, los yogures artesanales, los cereales, entre otros, que en cualquier tendita, restaurante, taquería, supermercados, etc., hablo de aquel Estado, se vendían, y que ahora también entraron en todo este paquete, en el que dicen, aseguran, que puede traer un problema de sobrepeso y obesidad en los niños oaxaqueños. Yo, en el punto de vista, señor Dolarte, viéndolo, pues, en lo que es la economía inmediata, hablando de estos artesanos, yo los protegería, fíjate. Yo sí diría, bueno, a ver, vamos revisando, ¿no? Vamos revisando, porque no es lo mismo que te engorda un chocolate artesanal, que a una dona, una dona frita, ¿no? Exactamente. No es lo mismo que te pueden engordar una granola igual artesanal, a lo que te pueden engordar otro producto, un yogurt, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de productos que yo, honestamente, no le veo problemas, al contrario, pues, inclusive, ayudan, de alguna manera, en la ingesta diaria que necesitan estos niños, ¿no? En el caso del yogurt, pues, el yogurt tiene proteína, la granola tiene proteína, en diferentes porcentajes, por supuesto, como lo tiene la leche, como lo tiene la carne, pero yo creo que como un alimento no básico, pero sí que soporte ahí la economía, recordemos que Oaxaca es uno de los estados más golpeados por la economía, ¿no? Hay mucha pobreza allá, entonces, yo sí revisaría ese tema, en ese aspecto te digo. Los grandotes, las grandes industrias, saben que ustedes, de por sí están ya muy castigados, ¿no? ¿Por qué no decirlo? BIMBOT, este, está marcado ahí con un impuesto especial, y se podría salvar si es que volvía a reformular todos sus productos, ¿no? Que creo que lo hizo. BIMBOT tiene un poderío económico brutal, y creo que ahí metió a muchos de sus grandes consultores, y, bueno, ingenieros en alimentos y todo esto, y por supuesto, igual, nutricionistas en donde estuvieron ahí a ver, bájala aquí, bájala acá, para que nosotros podamos cumplir con ese porcentaje de azúcar, ¿no? Que no nos pasemos por ese azúcar que nos está marcando el gobierno para evitarnos ese IEPS, ese impuesto especial, que es brutal, ¿eh? Es brutal, lo tiene la gasolina, lo tiene el vino, lo tiene el cigarro, y, bueno, esos son temas diferentes, ahí estoy de acuerdo que el vino lo tenga, lo tenga, en este caso, el cigarro, ¿no? Pero, este, te digo que de por sí esas grandes empresas ya están como muy azotadas. Se viene una nueva era en la que también a estas empresas ya no van a poder tener caracteres, ya sabes, el osito, bimbo, el gancito y todo esto, cuando el producto vaya dirigido a niños, y cuando rebasen cierto número de porcentaje de azúcar, pero no solo de azúcar, ¿eh? Sino de grasas saturadas y de muchos ingredientes que hacen daño a los niños. Ya ahí estoy de acuerdo, pero también creo que los están castigando mucho. Entonces, en el aspecto específico de Oaxaca, señor del Arte, te repito, yo estoy a favor de que se frenen esos productos chatarras que no sirven para nada, que no alimentan, pero hay que revisar los que son locales, los que son artesanales, y los que sí se pudiesen salvar. Yo creo que valdría la pena hablar, a ver, tú, este, chocolatero, lo ven, vamos a platicar, enséñame cuáles son tus ingredientes, vamos a reformular para que cumplas con los requisitos básicos, y no te quedes fuera, y que puedas vender tu producto, y se lo puedas vender a los niños sin restricciones. Pues mira, sí, yo creo que eso que mencionas, sí tiene mucho que ver. El tema, yo aplaudo mucho el tema de la chatarra, sí, yo sé que hay grandes empresas que tienen, pues, un mercado muy importante, pero son a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que un Estado no les va a quitar mucho. Ahora, no es lo mismo, como tú bien lo mencionas, no es lo mismo una papa frita, o algo frito que viene empaquetado, algo que es, mencionabas chocolate, mencionabas también, ¿qué? El amaranto, mencionabas, o sea, eso ni siquiera, o sea, eso yo creo que sería cuestión de, de que los mismos, este, el mismo gobierno, y también las mismas empresas que están proponiendo esto, pues, chequen, le echen un lente, cuáles son los valores nutricionales, que te pueda aportar cierto producto artesanal, a un producto que es industrializado, eso sí sería muy cierto. Ahora, te voy a decir, yo aplaudo lo del tema de la chatarra, y aplaudo de las bebidas azucaradas, porque aquí en México somos el país número uno en tomar refresco, o sea, aunque usted no lo crea, uno pensaría que es Estados Unidos, pero no, en México es donde más hay consumo de refresco. Ahora, si le bajas un poquito al agua, perdón, al tema del refresco, pues bueno, vas a ayudar a la juventud, vas a ayudar a tener tal vez unos niños más sanos, etcétera. Ahora, yo creo que esta puede ser una oportunidad para los artesanos para reformular, y si no reformular, para poder ofrecer productos más saludables, que ya lo son, como lo es precisamente el chocolate, el amaranto, el dulce, los dulces tradicionales, pues le bajó un poquito, ¿no? Muchos lo hacen con miel, ¿no? Otros lo hacen, o sea, ahí también el tema de la miel, el tema de la azúcar procesada, tiene diferentes valores nutricionales, tienen mayor aporte, este, mayor aporte a la salud, en ciertos aspectos, entonces, ahí puede que el tema de artesanal, puede, puede salir adelante, no puede rescatarlo, con el tema de la chatarra, que todo el mundo, ahí si yo no estoy, ahí está bien, ahí que se mantenga, que los niños eviten este tipo de, de consumo, ¿no? Porque uno mismo los consume de marito, ¿no? No hay que ser hipócrita, no hay que decir, ay no, yo 100% feed y, no, no, la verdad no, uno también, pero no diario, y los niños se vuelven muy adictos a eso, tú les das una papa a un niño, y quiere al día siguiente, y quiere al día siguiente, y quiere al día siguiente, o quiere un chucharrón, y el azúcar, el azúcar es adictivo, exactamente, es como una droga, entonces, si a un niño le empiezas a dar desde chico, ¿no? ya cuando crece, pues tienes un problema terrible de obesidad, ahora, hay un video, no sé si tú lo has visto, de un niño, bueno, empieza una persona, que es, tiene un sobrepeso tremendo, y le está dando un paro cardíaco, y la enfermera, y la mamá dice, ¿por qué, por qué pasó esto? y hacen como un flashback, y de todo lo que él consumió desde niño, desde bebé, le daban paletas, refrescos, jugos azucarados, y luego hamburguesas, papas fritas, pizza, todo eso, obviamente, vas con ese crecimiento, vas con esa alimentación, y llega el momento en el que te truenas, porque pues tu organismo no aguanta tanto, tanta azúcar, tanta grasa saturada, tantos, tantos conservadores, o sea, entonces, eso, de verdad, qué bueno que lo hicieron, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, y luego sin moverse, ¿no? Luego que ya somos una, un sedentario, que cero ejercicio está cañón, señor Dolarte, como Wally, como Wally, como Wally, vamos a tener aquí nuestra pantalla, y vamos a tener la papada aquí, no bueno, yo espero que no llegue, exactamente, mi hermano, oye, me está diciendo Tomás, que ya llegó el momento de arrancar, de meterla, por supuesto, como le encanta al señor Tomasín, y arrancamos con esta nueva sección, señor Tomás, pues déjala venir, mi hermano, déjala venir ya, y pues vamos a ver, qué nos trae, qué nos trae el día de hoy, la presenta, mira, ahí se ve la foto, ahí está entrando, se está maquillando, yo no veo la foto, yo no veo la foto, yo no, ya escuché una risa ahí, pero no veo la foto, la risa, nada más que prenda su cámara, pero dile al Tomás, que meta la cama, o sea, le mandamos una cama, para que la meta, es que una cama, pero está muy bajita, ay, pues súbele, súbele Tomás, por favor, chicos, ¿qué hago? porque ya tengo la cámara, pues ya nada más, hay que activar la cámara, ahí, activar cámara, ahí está, ya, ahí está, ya, ahí está, ahí está, con nosotros, mira, se equivocaron en el nombre, mi querido Marito, ahí dice, Ponce, no sé, yo la presenté como Cati Luviano, no sé, ahí que pueda Tomásín rectificar, por favor. Cati Luviano, señoras y señores, en esta nueva sección, mi querido Lito, esta nueva sección, que, pues como lo platicábamos al inicio, del programa, va a estar interesante, porque ¿quién no quiere bienestar? ¿quién no necesita bienestar en estos días? Y no solamente nos van a hablar, ya sabes, ¿no? Que si el ten suito, no, es un concepto, el vivir bien, el tener bienestar, pues es precisamente eso, ¿no? Empezar contigo mismo, en tu, en tu yo inmediato, el, el alimentarte bien, el pensar bien, el moverte, que es lo que platicábamos ahorita con nuestros niños de Oaxaca, y bueno, una serie de factores, que en serio, suenan fáciles, las escuchamos seguido, pero luego no las llevamos a cabo. Señoras y señores, Cati Luviano, ¿cómo estás Cati? Buenas tardes, ahora sí ya conectada, completamente, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Te escuchas bien. Perfecto. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, y a toda la gente favorita, nuestros amigos. Estoy muy feliz en esta segunda ocasión que me dan la oportunidad de tener voz en el programa. Muchas gracias. Y sí, básicamente lo que yo traigo para todos nuestros amigos es, y herramientas muy fáciles para llevar en el día a día, ¿no? Necesitamos, como decía bien Maro, vivir lo mejor que se pueda, y tenemos miles de herramientas, lo que pasa es que a veces no nos conocemos muy bien, a veces, fíjense, esto sí me cae un poco en la mente, de que gente me dice, ah, eso yo ya lo sabía, y lo haces, ¿cuáles son tus resultados? No, no lo hago porque no tengo tiempo, o no lo hago porque no se me, se me olvidó. Entonces, aquí de lo que se trata, es de estarles recordando a nuestros amigos y a nuestro público, que siempre vamos a poder accesar a cosas muy interesantes, a cosas muy fáciles, y que nos van a traer resultados de inmediato. En esta ocasión, yo les traigo el tema de la gratitud, la energía de la gratitud, ad hoc, de darles las gracias, de tener voz en el programa. Y entonces, la gratitud, todo el mundo escucha, ay, hay que dar gracias, gracias al amanecer, gracias en los alimentos, pero nunca nos detenemos así realmente, a dar gracias, a conectar con lo más profundo de nuestro ser, y saber que todo nos es dado. Muchas, muchas personas pueden decir, es mi propio esfuerzo, yo lo saqué de mi coraje, de mis bríos, yo me quemé las pestañas, yo he trabajado muy duro, sí es cierto, en parte es todo cierto, pero realmente, las cosas no son dadas. La vida, primero, cuando tenemos salud, nuestros conocimientos, alguien tuvo que venir a ayudarnos, a darnos las herramientas y los recursos, primero nuestros padres, después los profesores, y siempre ha estado nuestra vida llena de gente a nuestro alrededor, que aporta algo a nuestras vidas, entonces, a dar gracias, a reconocerlo, y dar gracias. Es muy importante, si no conectamos con esa fuerza, déjenme decirles desgraciadamente, que va a ser difícil, que el universo nos dé lo que le estamos pidiendo, al universo le encanta, que le demos las gracias, y por eso nos sigue dando, y nos sigue dando, y nos sigue dando, porque le encanta que le demos las gracias, le encanta que seamos agradecidos. Entonces, conectar con nuestra vital fuerza de la gratitud, y eso nos va a hacer vivir más humildes, eso nos va a hacer estar como más tranquilos, y de verdad, es muy importante concientizar, y si quiero utilizar la palabra correcta, ser muy conscientes de que todo lo que tenemos nos es dado, y que dar gracias. Yo les voy a poner un ejemplo rápido, es muy X, pero es un ejemplo al fin, cuando comen su comida favorita, ¿cuál es tu comida favorita, Maro? Uy, tengo muchas, pero mira, ahorita viene a mi mente, por ejemplo, las milanesas, esa es una de mis favoritas, milanesas de res, porque la de pollo, la detesto. Ok, ¿y tu comida favorita, Leo? Híjole, yo creo que la milanesa, esa es mi comida favorita, sí, la milanesa empanizada, pero más de res que de puerco, o sea, la milanesa de res es la que me gusta, así como que digo, si la pongo. Oye, ¿hay otra milanesa que no sea empanizada? No, no, de hecho no, no, pero especifico, que sea milanesa empanizada, con cereal crujiente, por favor. Ok, estamos especificando, y cuando se sientan a la mesa, y comen su milanesa, que es su comida de las más favoritas, se ponen a pensar, ¿quién contribuyó para que ustedes estén gozando de ese beneficio, de esa bendición? Sí. De pensar, las personas que se dedican, pues en este caso, a la ganadería, ¿cómo los llevaron al ras? Bueno, esa es una parte fea, pero bueno. Ok. Ustedes pueden decir, no, pues con mi dinero yo lo compré, sí, 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 es cierto, pero pónganse a pensar, ahorita en la pandemia, que ha sido muy contundente, ¿no? que hemos querido comprar a veces algo, yo por ejemplo hago gelatina, pero no de sobrecito, o sea, no hechas ya de por sí, digo, no industrializada, sino yo con la grenetina hago mi gelatina. Entonces yo iba al súper, y no había grenetina. Y entonces, había faltantes de azúcar, y había faltantes de esto y el otro. Y es también cuando uno concientiza, de dar gracias, incluso porque en el súper haya grenetina. Quien haya hecho la grenetina, y quien haya contribuido para esto, ¿no? Los citadinos, pues obviamente son muy dados a que todo sea muy rápido, muy práctico, porque nuestra vida es acelerada. Pero aún así, ¿cuándo nos paramos a dar las gracias por todo lo que tenemos? Entonces esto es brevemente una introducción para eso, para ser conscientes, que tenemos que dar gracias desde lo más profundo, de nuestro ser. Y con esa gratitud, pues nos van a traer muchas más bendiciones y milagros. Ah, por cierto, eso les iba a decir, hoy es jueves de milagros, se abren portales energéticos especiales, entonces, hay que creer y crear. Muy bien. Entonces, con nuestra energía, vamos a crear que nos llevan los milagros, que tengamos muchos milagros. Y yo les deseo muchos milagros, muchachitos. Muchas gracias, Katy, también te deseamos muchos milagros. Oye, con respecto a esto que mencionabas, de la gratitud y todo, yo tengo una, bueno, cuando te dicen, da gracias, ¿no? cuando vas a comer. Y siempre, lo que, digo, no es del diario, pero regularmente, cuando das gracias, de manera mental, porque a veces, no, tu familia no lo hace de una manera conjunta, o cada quien a su manera, ¿no? Pero siempre es ese pensamiento. O sea, lo que yo digo es, gracias, a la persona que sembró esa semilla, o que estuvo con este, o que, pues, crió al ganado, ¿no? Gracias, porque existe esto, gracias por eso. Gracias a las personas, bendícelas siempre a todas, las que estén, o sea, por todo lo que tuvo que pasar ese alimento, hasta, hasta llegar a tu, a tu mesa, tienes que agradecer, ¿no? Desde el campesino, hasta el que procesa, hasta el que pecata, el que todo, o sea, todo, 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 o sea, creo que ese, ese es algo que yo le recomiendo a toda la gente que nos está viendo, que lo pueden hacer, y es, es, es padre, ¿no? Hasta como que te sientes bien, digo, es una forma de agradecer. Eso que tú estás diciendo, precisamente es lo que conecta profundamente con tu ser, que te digo que muchas, muchas personas no lo, no lo concientizan, pero eso, si ya lo concientizas así, yo les voy a platicar rapidísimo algo, mi esposo tiene un pequeño huerto urbano, y es un proceso para tener unos cherries, unos jitomates cherries, ¿no? Y todo el proceso, todo el tiempo, y cómo los llega, y, y le quita, no me acuerdo cómo le llama a él, este, una herramienta para que crezca bien, y todo esto, y todo el proceso, dura como, dos meses y medio, y cuando no tienen idea, tú agarras las cosas, y, te las comes, sin pensarlo, entonces, de verdad, que este pensamiento les va a ayudar mucho, nos va a ayudar a todos mucho, y, este, a mí me da gusto que lo, lo que me estás diciendo, Leo. No, sí, digo, sí me lo como así como tú dices, ¿no? Pero, pero doy gracias antes, ¿no? O sea, es como los chefs que hacen una cosa tremenda y hermosa, ¿no? Es como los chefs que hacen una cosa hermosa, que te dicen, no, esto no lo quiero ni deshacer, ¿no? Pero ya ha entrado el, el gusto por la comida, empiezas a comer, a comer, a comer, y te lo comes, sí lo saboreas, pero sí lo comes muy rápido, y, pues agradece el esfuerzo de todo, ¿no? Eso, es algo que, el mensaje que tú quieres dar, mi querida Katy, creo que es importantísimo. Yo creo que tiene sentido, tiene sentido común lo que estaba platicando Katy, a ver la gente que, que, que piensa, la gente que nos está viendo, que nos dejen esos comentarios, porque aparto del sentido común, señor Dolarte, Katy, gente que nos está viendo, de, de esta energía, ¿no? Yo sí creo que somos energía, creo que, eh, como lo platicábamos, no sé si recuerden, con nuestro amigo, el cómico, eh, Carlos Eduardo Rico, que platicaba de todo esto, ¿no? De la energía, y decía unos conceptos, pues muy, muy agradables, pero aparte muy ciertos, cuando uno se pone a analizarlos, ¿no? Y, eh, hablaba de esto, de la energía, de, de, de que estamos todos finalmente encadenados en algo, ¿no? Somos una, parte de un núcleo energético, y, y, y llámenle, como le quieran llamar Dios, etcétera, ¿no? Pero agradeciendo, pues evidentemente cuando uno está agradecido, lo que yo entiendo también es que no le damos chance a lo negativo, ¿no? Si, por ejemplo, eh, estos días que han estado nublados, que aparte, bueno, a mí me encantan los días nublados, ¿no? Pero sí he notado que mucha gente de repente, ay, está nublado, ay, va a llover, ay, a lo que voy a decir cuando tú agradeces, ya no le estás dando chance al, 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 al quejo, quejarte, ¿no? Porque ya te ocupaste en decir, oye, qué bonito día, bendito Dios, estamos vivos, eh, estamos encontrándole lado amable a la vida, y ya dije tantas cosas positivas, que ya no le di chance a, a pensar negativo, ni que entrar a lo negativo, y por, por consiguiente, pues obviamente te va a ir bien, ¿no? Vas a pasar el día tranquilo, yo sí creo esto de la felicidad, que no es un destino, no se habla mucho de eso, no, es cuando tenga una casa, y cuando tenga la familia, y cuando tenga el viaje, y cuando tenga el coche, y, 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 y por eso la gente que tiene se da cuenta que realmente ese no es el, el fin, ¿no? Si el fin es todos los días, todos los días estar agradecido por lo que tenemos, e inclusive por lo que no tenemos, ¿eh? Por supuesto. Fíjate que le diste al clavo, Amaro, de verdad, le diste al clavo, en este, en esta mención que hiciste, mira, cuando uno da gracias, eso, te quitas de la queja, ya no piensas precisamente, ay, este, quiero el coche del vecino, no, mi coche está muy padre, quiero la cartera del vecino, no, mi cartera cubre todos mis requisitos, ¿no? Pero eso no sería, eso no sería envidia, más que queja, yo entiendo por queja, cuando te levantas, y en todo momento te quejas de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un buen de frío, hace un buen de calor, o sea, yo entiendo por quejarte, como ayer, por ejemplo, platicaba con un amigo, y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con tus ventas? Y etcétera, bla, 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 porque él se dedica a vender este, igual, ahorita lo que está de moda, ¿no? De la chingada, no, a mí me fue mal, 10 días han estado del nabo, y así, hasta enojado, ¿no? Entonces le dije, bueno, este, pues espero que te vaya muy bien, y luego te hablo, ¿no? Como que estás enojadito, bye, ¿no? O sea, yo entiendo por queja eso, cuando día con día, vas haciendo este tema de quejarte, de lo que tienes, de lo que te pasa, de más, porque te están diciendo gracias, ay, ¿gracias de qué? Si me explico como que eso, eso yo lo entiendo más por queja, cuando tú te fijas más en otra persona que tiene algo más que tú, este, apenas también platicando por, por internet con unos amigos, pues me doy cuenta que unos ya tienen su casa, otros ya tienen un trabajo más fijo, etcétera, y un chavo dijo, qué chido que tienen eso, ¿no? Yo no tengo eso, y la neta, pues me gustaría tenerlo, y voy a trabajar por eso. Dices, ah, bueno, está en ese mod, o sea, vas a tener que luchar por eso, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que cuando agradeces, te evitas mucho ese tema de estar hasta molesto contigo mismo, ¿no? Sí, y con la vida, y con lo que tenemos, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa, Leo? Que siento que siempre nos fijamos precisamente en las cosas que tiene otro, ¿no? Pero eso, si tú lo quieres, pues lucha por ello, ¿no? Entonces, si la fuerza de la gratitud es muy, muy importante, muy importante, es más importante de lo que, de lo que pensamos, por eso, yo quería abrir el, toda, o sea, mi intervención en este tema, con el tema de la gratitud y su energía. Y sí, todo es energía, y hablando de energía, también me interesa mucho hablarles, ¿si hay tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, este, tenemos, sí, unos, unos cinco minutitos. Ok, nos da tiempo. Les quería hablar de, de otra cosa importante, que bueno, aquí, aquí de lo que se trata es que, eso, les voy a traer tips rapidísimos y facilísimos, ¿no? Eh, estar hidratados. Tenemos que estar hidratados, pero hidratados, ¿eh? O sea, no es así de, ay, toma un brazo, o toma coca, o toma, no cerveza, Lito, la cerveza no entra hermano. Bueno, de vez en cuando sí, la cerveza es buena, de vez en cuando. Pero, tenemos que tomársela. Yo pensé que era su botella de tequila, de Katy, yo dije, me estás reclamando a mí de la cerveza, y trae mezcal. Pero lo que les quiero decir, ahora decir, es que podemos, solarizar el agua, y que, y que los rayos del sol, su energía, penetren a través de la botella, y, este, entren al líquido. Hay muchas, eh, maneras de solarizarla, más bien, hay muchos colores, tiene que ser forzosamente de vidrio, y la tapa tiene que ser, preferiblemente, de corcho. El corcho. No queden metales, esto, por ejemplo, este es un, esto tiene metal, ¿no? Ah. Esta botella también es azul, pero, tiene esto de metal, y entonces, ya no es tan, tan benéfico eso. Para que no sea, benéfico a la salud, ya nuestro organismo, a la, a tener más energía, tiene que ser, vidrio, y que, la tapa sea de corcho. Esta agua nos va a brindar, muchísimos beneficios, ¿saben? Mira, entre ellos, calmar los nervios. Si alguien tiene problemas de, de insomnio. A ver, perdón, nada más que te interrumpa, insomnio de entrada, Arlito. Agua, estás hablando de una agua especial, ¿no? Cuando dices solarizar, ¿qué? Me imagino que es ponerla al sol. Ajá. Me, por la emoción, se me fue decirles eso. Ah, si solarizarla quiere decir, ponerla mínimo una hora al sol. Ok. Mínimo. Y si está nublado, puede estar, no sé, dos horas, y mientras los rayos del sol, le penetran en, en el agua, y esa agua que nos vamos a tomar, va a ser muy benéfica para nuestro organismo. ¿Así en la botella? Sí. Lleno la botella con agua, y la pongo en la ventana. Sí, donde le dé el rayo del sol. Donde le dé el rayo del sol, ¿no? La gente que tiene ahí patio, no sé, una terraza, pues que la ponga ahí, donde le dé el sol. ¿En la azotea, Marito? En la azotea, por supuesto, gente que tiene azotea, porque luego parece mentira, hay gente que no tiene ni azotea, ni tú que viven en el edificio, y pues bueno, le pegó un ratito el sol en la mañana, entonces bueno, cuando te pega el sol, ¿no? Sí. Y lo dejas ahí, entonces una hora. Es una hora mínimo, puede estar dos horas, puede estar tres horas, a mí se me ha olvidado, y la dejo cuatro horas, no pasa. La dejo tres días, y no, bueno, la tomo y guau, ¿eh? Superwoman. Entonces, dentro de las cosas, que también son muy importantes con el agua, es que las podemos bendecir. Hay mucha gente que también en esta palabra se nos va, y hay bendecir, bendecir es bien decir, desear bien, en algo y en alguien y en todo, ¿no? Claro, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con religión, pues. Exacto. Ah, es que nada más bendicen los católicos, ¿no? O nada más bendice, este, los que creen en Buda, o los que creen en bendecir, como tú dices, es bien decir, esta agua me va a caer muy bien, esta agua me va a servir, me va a servir para limpiar mis órganos, y con que tú repitas esas cosas, estás bien diciéndolo, de alguna manera, ¿no? Claro. Fíjate que hay un japonés, que se llama Masuro Emoto, y hizo un libro que se llama Los mensajes del agua. Él demostró, científicamente, que hablándole al agua, o sea, tú puedes transmitirle las, o sea, cambiar más bien su estructura molecular, y claro, se hicieron un experimento, y ponen en un vaso de agua, bueno, en una botella de agua, bueno, dos botellas de agua, y en una, la maldicen, y le dicen cosas feas, y mala vibra, y todo esto, ¿no? Y en la otra, la bendicen, le dicen que son hermosas, y la congelan, después de que ya está congelada, la sacan, y la, la, el agua que maldijeron, y que le dijeron cosas horribles, está como estrellada, como con muchas grietas, y el agua, que se bendijo, y se le dijo cosas bonitas, se, se ve, un agua, pues limpia, sin, sin que esté, este, con esas grietas, ni con, ni, ni cosas, este, cosítico, como estrelladas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, uno puede modificar el agua, y, en eso, con pensamientos, con bendiciones, con palabras, con música incluso, ¿no? Entonces, podemos poner una música, después vamos a hablar de música, es muy importante también la musicoterapia, vamos a hablar de música, y puede llevarle el agua, las frecuencias vibratorias buenas, de una música especial, que bueno, puede ser Beethoven, Schumann, Mozart, qué sé yo. Oye, y si le pongo un poco de reggaetón, ay, sí, no es cierto, me queda, Katy. Reggaetón, ponle a tu chela, Lito, y la dejas al sol, unos dos horas. Porque eso, eso que nos está comentando Katy, es la segunda vez que lo escucho, y lo, y fue aquí precisamente, en Los Sobrevivientes. Yo ya lo había leído. ¿Te acuerdas de nuestra amiga, de nuestra amiga Gala, que también ella dijo lo del agua, que también es bendecida? Dijo algo parecido del agua, sí, eso me estaba poniendo ahí. Ella decía que reconocer. Ella habló de códigos, ella habló de códigos, le va a dar un código, honestamente no recuerdo cuál era el código, pero nos dijo un código, que tú tienes que repetir el código. Yo reconozco, ¿no? Te reconozco como agua, como un ser que me va a dar vida, y no sé qué. Inclusive ella hablaba de sanar, ¿no? De que podías convertir el agua en una medicina. Exacto. O convertirlo en lo que tú quisieras. A la hora de tomarla, decir, esta agua me va a ayudar en esto, y esto, y eso. Inclusive, hablaba de activar aspectos económicos, ¿eh? Hay que buscar por ahí, esa entrevista tiene principios de la pandemia. Exactamente, fue a principios. Y esto es algo bien importante, porque Katy lo saca ahorita a la luz, o bueno, lo vuelve a poner sobre la mesa, y creo que es importante que nosotros reconozcamos, reconozcamos todo lo que tenemos, ¿no? O sea, creo que hasta uno mismo, o sea, finalmente, cuando tú te reconoces a ti mismo, a ti mismo, como ser humano, como ser vivo, como ser que siente, como ser que puede transmitir, que puede compartir, que puede, que eres energía, puedes hacer muchas cosas en tu vida, ¿no? Y más, cuando tú empiezas a ingerir algo, eso también es algo muy importante. Y llevarlo más allá, Leo, tú dijiste algo muy importante, reconocernos, y aceptarnos. También cuando nos aceptamos, viene, eh, otro tipo de energías muy importantes, para poder avanzar, para quitarnos todos esos bloqueos, todos esos, este, grilletes que, que vamos arrastrando. Entonces, es muy importante, reconocernos, pero aceptarnos, después de esto. Eh, sigo rapidísimo con el agua. Nosotros podemos programarla. Podemos, lo que ustedes digan, eh, lo que ustedes quieran, más bien, podemos ponerle en un papel, ¿no? Eh, salud, paz, dinero, lo que decías de los códigos, puedes repetir los códigos, eh, los códigos son, hay infinidad de códigos, y se repiten 45 veces, también si quieren, eh, que nuestros amigos nos digan, si quieren ahondar en esto, y les ponemos, podemos incluso ponerles eso, ¿no? Cómo hacerlos, y los códigos, y para qué sirven. Pero bueno, mientras el agua, podemos, eh, programar el agua, o sea, bendecirle todo lo que tú quieras, podemos ponerle en un papel aquí, eh, específicamente, eh, quiero sanación en la rodilla izquierda, se solariza, etcétera, etcétera, ya se bendijo, y me tomo esa agua, y claro que se convierte incluso en, en medicina, porque ya lo sabemos, o sea, somos absolutamente energía, energía en movimiento, entonces, muy importante, eh, tener nuestra agua solarizada, se puede solarizar también en, en otro tipo de botellas, de colores, pues, y eso entra ya en la cromoterapia, que ya sirve también para cosas específicas, si también quieren nuestros amigos que ahondemos en esto, eh, o lo podemos poner en las descripciones, para qué sirve cada color, y es, es el mismo ritual, o sea, pones tu agua, que sea, ¿cómo se llama? Pues, agua potable, agua, purificada, purificada, exacto, y ponerla al sol, una hora, y, y bueno, todo huele, igual, pero, pues, tiene diferentes beneficios, si no encontramos una botella azul, podemos ponerle un celofán azul, y hacerlo, o, eso, ¿no? En una botella transparente ponerla azul, y si queremos rojo, y no tenemos una botella roja, compramos el celofán rojo, y la ponemos, envolvemos la, la botella, y va a tener esos beneficios. Yo les voy a sugerir, yo les voy a sugerir, Katy, a los amigos que nos están viendo, que el fin de semana se compren una botella de vino, de mesa, se echen su carnita, y la botella de vino azul, cuando se la terminen, puede ser de Chile, puede ser Argentina, o por supuesto, mexicana, que tenemos extraordinario vino aquí, en toda la zona de California, y guarden la botella, o guarden las botellas, por supuesto, y esas las van a utilizar, como dice Cata, para, pues, estar haciendo todo esto de la terapia. Señor Donarte, Katy, me está diciendo Tomás, que ya llegó el momento de irnos. Vámonos, señores, vámonos, la verdad es que se fue volando el tiempo, un tema muy interesante, es con Katy, que nos va a estar diciendo, y trayendo semana con semana, algo que también, yo creo que sería, me faltó agregar, mi querida Katy, aparte de reconocernos, y también, eso que decías, igual, se vale agradecernos a nosotros mismos, hablando de gratitud, eso es primordial, ¿no? O sea, gracias, cuerpecito, por aguantarme el día de hoy, ¿no? Gracias mente, gracias todo lo que te quiera, y al corazón, gracias, sí, también, o sea, siempre estar agradecidos, es algo muy bonito, y como lo dicen, ¿no? Entonces, con esto cerramos, Katy, ¿algo más que quieras agregar, rapidísimo? No, este, darles las gracias nuevamente, y, pues decirle a nuestros amigos que se suscriban, que compartan en sus redes sociales, que nos den un like, que nos beneficia, y, yo los veo la próxima semana, muchas gracias. Muchas gracias, Katy, y aprovechar, Leo, ahora que Katy nos está recordando esto de las redes, y suscríbanse en YouTube, está muy fácil, una radio MX, aprietan ahí, oprimen la campanita para suscribirse, en Twitter estamos igual, una radio MX, y en Facebook solamente estamos como una radio, síganos, compartan, pregunten, díganos qué quieren, de qué quieren que vaya el programa, y cómo no, con mucho cariño lo hacemos para todos ustedes, yo no, Marte, vámonos, 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 mira que Katy se me figura un amigo que conozco, que se llama Jimmy, no sé, se parece mucho, vámonos, vámonos señores, un saludo al buen Jimmy, un saludo a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros, gracias Katy, gracias Marito por la información, gracias a ustedes, mi nombre es Leonardo de Olarte, este fue Los Sobrevivientes, nos escuchamos y vemos mañana aquí en UNERRADIO, MX, adiós. Bye, bye.